En este vídeo vamos a demostrar que cualquier sucesión tiene como máximo un límite. Es decir, que si U es una sucesión que se representa como una función de los naturales en los reales y suponemos que A es el límite de U y B también es el límite de U, entonces A y B tienen que ser iguales. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Importamos la librería de los reales. Declaramos que U va a ser una variable para las sucesiones de números reales y que A, B, X y Y van a ser variables sobre números reales. Además, vamos a utilizar algunas notaciones, definiciones y lemas que hemos visto en vídeos anteriores. En concreto, vamos a usar la definición de la barra para el valor absoluto. Vamos a usar la definición del límite. De manera que C es un límite de U, lo que significa que para cualquier esilón positivo existe un N a partir del cual la diferencia en valor absoluto de UN menos C es menor o igual que S. Y vamos a usar un lema que a su vez usa otro, que es el que nos va a garantizar cuando dos números son iguales. X igual a Y significa que la diferencia en valor absoluto se puede hacer tan pequeña como se quiera. Este lema era consecuencia de otro que X es 0, significa que X se puede hacer en valor absoluto tan pequeño como se quiera. Bien, pues con ese recordatorio vamos a ver la primera demostración que la vamos a hacer por táctica y yendo a los detalles. Veamos, tenemos que demostrar que A y B son iguales. Entonces vamos a utilizar el lema de la igualdad, es decir, que la diferencia en valor absoluto se puede hacer tan pequeña como se quiera. Pues exactamente, este lema es el que quiero utilizar y entonces en lugar de la igualdad lo que tenemos que demostrar es que para cualquier esilón positivo la diferencia se puede hacer menor o igual que esilón. Como es una fórmula universal con una implicación introducimos como variable esilón y a la hipótesis le vamos a dar el nombre H esilón y eso se hace con la táctica intro. Bueno, pues ya tenemos el esilón y el H esilón y tenemos que demostrar que el valor absoluto de A menos B es menor o igual que esilón. Bien, utilizando la hipótesis que el límite de U es A y usando en lugar de esilón la mitad, el h esilón partido por 2, así que voy a hacer como siempre, voy a mostrar la definición, aunque después lo quite, voy a desplegar la definición de límite en H. Bueno, aquí tengo ya la definición de límite, en fin, lo voy a poner mejor. Aquí que se ve la línea completa y qué es lo que significa el límite. Bueno, pues para cualquier número podemos hacer la diferencia. Ahora, si en lugar, H es la hipótesis, si en lugar de esilón cojo el esilón partido por 2, para poderlo aplicar tengo que garantizar que esilón partido por 2 es positivo. Bien, pero hay un lema, por eso lo pongo aquí, hay un lema que dice que si un número A es positivo, la mitad también. Bueno, pues, ¿cómo sé yo que esilón es positivo? Por la hipótesis H esilón. Luego, si aplico este lema a H en esilón, ya tengo la condición de que esilón partido por 2 es mayor que 0. Y al aplicarlo, pues lo que me va a quedar es una fórmula existencial, esta fórmula de aquí. Bien, ¿y cómo eliminamos el existencial? Bueno, utilizando la táctica de caso. En lugar de N voy a llamarle NA. Y la condición, esta condición de aquí, que es para todo N que sea mayor que NA, el valor absoluto de UN menos A es menor o igual que esilón partido por 2, es lo que voy a llamar HNA. Ya lo tengo aquí. Vale, bueno, esto dije que era solo para que se viera, pero que no es necesario. Y lo mismo que he hecho con la hipótesis HA, puede hacer con la hipótesis HB. Exactamente igual. Y entonces también tendré que hay un número NB a partir del cual la diferencia, el valor absoluto de la diferencia UN menos B es menor o igual que esilón partido por 2. Bien, y yo lo que quiero es recordar, aquí está el objetivo que A menos B es menor que esilón. Hombre, ya está claro cómo voy a hacer, porque al fin de cuentas es casi sumando las desigualdades y ya está. Pero como esta es a partir de NA y esta a partir de NB, cojo como N sea N el máximo de NA y NB. Mira que esta acción introduce N y tendremos una hipótesis más que N es el máximo de NA y NB. En estos momentos, para que no se vaya creciendo tanto las listas de las hipótesis, las que ya no necesito las voy a ir quitando. Por ejemplo, ya he usado la HA y la HB, que es el límite de Wajalín. Entonces esas las puedo eliminar. Voy a decir que la elimine y veréis que estas dos hipótesis fuera. Ya eso no la tengo. Bueno, ahora, esta expresión, la H, me voy a leer a esta hipótesis, a esta hipótesis. Esto me garantiza que para cualquier N mayor o igual que NA o N menor o N menos A en valor absoluto es menor o igual que S1 partido por 2. Pero, ¿qué pasa si sustituyo este N por el N, que es el máximo de los dos? Hombre, me faltaría demostrar que N es mayor o igual que NA. Pero como N mayúscula es el máximo, N mayúscula es el máximo de los dos, hay un lema que me dice que el máximo siempre es menor o igual que el primero, que es lo que necesito. Entonces, usando ese lema, el L es menor o igual, el máximo que el de la izquierda. Bueno, ya está, no hace falta que le ponga las hipótesis, las variables, porque el sistema lo puede deducir. Entonces, si especializo, en lugar de H, NA, lo que me va a quedar es que en valor absoluto U, N mayúscula menos A, menor o igual que S1 partido por 2. Observad cómo se va a transformar esa condición. Ya la tenemos aquí transformada. Y análogamente, con la HLB, también la especializo y ya me quedan estas dos. Bien, pues ahora que con estas dos, en fin, a partir de este momento también podría haber borrado el N, porque ya el N, bueno, pero lo dejo. Lo que necesito es demostrar esta desigualdad usando la H, NA y la H, NB. Bueno, pues lo voy a hacer como un cálculo. Empieza en la parte izquierda, A menos B. Hombre, ¿aquí qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es sumarle y restarle U de N, pero si le sumo y le resto un número, esto sigue siendo igual y esa es una propiedad de los anillos. No hay problema. Y ahora, el valor absoluto de una suma, hay un lema, el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Bueno, pues si aplico este lema, pues ya tendré que es menor o igual que A menos UN más UN menos B. Bien, aquí le tengo que dar la vuelta, en lugar de A menos UN es lo que necesito, porque es lo que tengo aquí. Darle la vuelta a la suma. Pero hay un lema también, que es el que puedo utilizar para reescribir, que dice que el valor absoluto de A menos B es igual al valor absoluto de B menos A. Bien, pues reescribo con ese lema. Bueno, ya tengo estos dos y además, como UN menos A es menor o igual que S y lo han partido por 2, y UN menos B es menor o igual que S y lo han partido por 2, bueno, pues si tengo dos desigualdades, también hay un lema que se llama menor o igual de la suma, que si A es menor o igual que B y C es menor o igual que D, entonces A más C es menor o igual que B más C. ¿Quiénes son las desigualdades que necesito? Pues la que necesito es HNA, esta es la que me garantiza la primera, y HNB. Bien, y lo último es que tengo ESILON partido por 2 más ESILON partido por 2, pero eso es ESILON, porque hay un lema que dice que la suma de A partido por 2 y A partido por 2 es A. Bien, pues ya hemos terminado nuestra primera demostración. En esta demostración vamos a intentar simplificarla, pero ligeramente. Veis que hay cosas que podría haber simplificado, o mejor dicho, haber, no solo es por acortar, sino haber dejado para que el sistema lo haga de forma automática, sin especificar tanto. Vamos a irlo viendo. Voy a poner CTRL X 3, esta era mi primera demostración. Vamos a irnos aquí, donde empieza la demostración, y ahora vamos a ir viendo en la segunda, qué cosas, pongo aquí para que esté una al lado de la otra, a ver, qué cosas esto he podido cambiar. Aquí le he dicho el nombre del lema. Le he dicho, la mitad, vamos, el lema de que me dice que la mitad de un número positivo es positivo. Aquí, ¿qué es lo que he hecho en la segunda demostración? Pues lo he dejado que lo haga por la aritmética lineal. En el siguiente paso lo mismo. Aquí le he dicho que es por la mitad del positivo y aquí por la aritmética lineal. Después, a la hora de especializar, le he dicho que era usando el lema de que el izquierdo es menor o igual que el máximo. Aquí en lugar del lema, también le he dicho por el método Fini, que es método automático. Y en el siguiente lo mismo. En lugar de el derecho menor o igual que el máximo, lo he dejado automáticamente. Y ya en la parte de cálculo, vamos a ir aquí a la parte de cálculo. Veis que los tres primeros pasos son iguales y aquí lo que he hecho ha sido agrupar los dos últimos pasos. Estos dos pasos los he agrupado. ¿Por qué? Porque en el primero le he puesto el nombre del lema y las hipótesis. Y en el segundo, el nombre del lema. Bueno, pues esto también se puede hacer por aritmética lineal. Eso sí, la aritmética lineal ampliada con la hipótesis HNA y HNB. Y con esto, pues termina la demostración y también termina el vídeo. Y eso es todo por ahora.